Llevo el convoy Cuando cerré ese vapor El señor de la milicia Iba a ver a otro señor De urgentia fue la llamada Si no fue lo que pasó Camuflaqueado Toda la gente del Chapo En H1 vengados Centro que llenos de guachos Al señor van escoltando No deberá haber error Llegó España Tierra se va con Manuel Junto con el macho Prieto Era un boludo grande y negro Andra cuidando el terreno Y la junta comenzó Música Al grano voy Compadre estoy en roto Ya se nos están metiendo Busquemos la solución Uniremos nuestras fuerzas Con su batallón De acuerdo estoy Tengo a mi disposición Mil trescientos tirabalas Civiles para el escuadrón Música 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 Fantasma y macho Ustedes son encargados Con pie de brazos armados Formaremos su comando Todo bien estructurado Entraremos en la acción Música Música Salve pues